Han sido 10 años en los que con mucha dedicación y esfuerzo la idea empresarial de María Camila Gutiérrez se ha sostenido. Durante la crisis generada por la pandemia del COVID-19 cerró su negocio y tuvo que despedir empleados. Pero hoy, sin desfallecer, esta comunicadora social y periodista siente que resurge con su emprendimiento, ahora con mercados ya definidos en diferentes regiones del país. Me gusta mucho mi carrera que es comunicación social y aparte de eso, me gusta mucho todo lo que hago, me gusta mucho el tema de la repostería. Antes trabajaba mucho con tortas y ahora con el tema de los alfajores, pero la verdad, yo amo mi producto, amo lo que hago, entonces yo pienso que eso es lo más importante, así mismo también amo mi carrera y aquí la aplico al 100%. Ahora recuperó la planta de producción, tiene registro INVIMA, emplea a cuatro personas pero trabajan como si fueran decenas y producen alfajores de leche, con pistacho, con café, bañados con leche y brownies para surtir grandes empresas y mercados en todo el país. Empecé a perfeccionar, a buscar registros como el registro INVIMA, a buscar clientes por fuera de UGA, a mejorar el producto hasta llegar a una masa muy rica, muy buena, de excelente calidad, busqué las mejores materias primeras del mercado. La presentación del producto viene termosellado, con diseños y marcas elaboradas por ella misma, recibe solicitudes de un postre orgullosamente hecho en UGA.